My, 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 you, lograría olvidarte en toda mi vida My, 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 you, sabré darte el cariño que siento en mí Pues tú sabes mi vida que sigo tan loco por ti My, 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 you, no podría escapar de tus brazos mi vida My, 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 you, hoy prefiero olvidarme de lo que sufrí Pues tú sabes mi vida que sigo tan loco por ti Estoy loco por ti, tú no estabas por mí Pero lo que pasó destrozó nuestro amor Aquel día que tú me engañaste así Bien podías pensar que me hacías sufrir My, 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 you, lograría olvidarte en toda mi vida My, 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 you, sabré darte el cariño que siento en mí Pues tú sabes mi vida que sigo tan loco por ti Estoy loco por ti, tú no estabas por mí Pero lo que pasó destrozó nuestro amor Aquel día que tú me engañaste así Bien podías pensar que me hacías sufrir My, 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 you, no podría escapar de tus brazos mi vida My, 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 you, hoy prefiero olvidarme de lo que sufrí Pues tú sabes mi vida que sigo tan loco por ti Si tan loco por ti Hoy tan loco por ti Si tan loco por ti Tan loco por ti Si tan loco por ti Y tan loco por ti Hoy tan loco por ti Gracias.